Tierra, relaciones terrenales necesarias para el patio, somos vínculo, pura relación interconectada con profundas raíces que nos sujetan, estamos suficientemente agarrados para crear nuestra propia estructura, desertificación de los bancos, terremotos que destrozan cajeros, contemplemos los espectáculos de la naturaleza, la intensidad de sus volcanes y la afectividad de su belleza, tierra que a nuestros pies es nuestro techo, desposeídos de nuestras tierras perdemos el refugio, quedamos sin guarida, pero no nos escondemos, ni nos encogemos, crecemos hacia arriba porque el suelo es nuestro techo, sembramos tempestades y reconocemos la fuerza de los rayos, así creamos nuestro hogar y tenemos la puerta abierta. El relieve de la tierra no es un límite, la unión con el aire y el mar son nuestro horizonte de posibilidades, hablamos más bien de una unión, unión de fronteras, reunión de civilizaciones, tierra firme queremos quitar desde una frontera a otra, no hay miedo a caminar ni siquiera en los abismos, mientras seamos capaces de soñar existe la lucha, la lucha campesina, la lucha de los pobres, la lucha de una madre por sus hijos y porque ellos formen parte de la camada, una mujer de parto que perpetúe la fertilidad de la tierra, nuevas metáforas para la revolución, compañeros embarazados, compañeros embarazados.